Últimas semanas ha habido un montón de prensa sobre estas aplicaciones como ChapGPT y Google Bar. Bueno, ChapGPT, OpenAI despidió a su CEO y luego lo volvieron a contratar. Microsoft se metió ahí en la pelea porque es uno de los grandes clientes de OpenAI y de ChapGPT. Y bueno, hace unos días Google anunció Google Gemini, que es el modelo que soporta a Google Bar. Entonces dijimos, bueno, hay un montón de prensa sobre estas aplicaciones de lenguajes o de modelos grandes de lenguaje o LLMs. Y pues bueno, vamos a ver cómo Google Bar y Google Gemini nos pueden ayudar en SimRacing. Así que quédense con nosotros aquí en Catedral Racing, donde jugamos con la inteligencia artificial en SimRacing para que ustedes no tengan que hacerlo. Entonces, tanto ChapGPT como Google Bar o Gemini o Google Gemini son aplicaciones de algo que se llama inteligencia artificial generativa o AI, generative AI. Generative AI. Entonces, básicamente el generative AI lo que hace es que recibe información o se entrena con información y ustedes le pueden pedir que haga videos o que haga un texto, les cuente un chiste, investigue información, etcétera. Entonces, pues vamos a ver cómo estos modelos, bueno, entonces, y esta inteligencia artificial generativa está, digamos, funciona sobre modelos largos de lenguaje o large, large language models, que son así un montón de información con la que se entrena la inteligencia artificial, millones o billones de parámetros. Y con esto ustedes, o con esto la inteligencia artificial puede generar texto, puede generar, no sé, chistes y otras cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo Google Bar funciona en SimRacing. Bueno, entonces vamos a entrar aquí primero a, entonces aquí nos dice crear, explorar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, vamos a preguntarle primero en inglés porque es la que funciona y luego vamos a ver si podemos hablar en español. Imaginemos que estamos en una carrera sucia de una de esas donde pues siempre nos aparece, aparece alguien que siempre se pone ahí a hacer bomb, die bombing u otras cosas. Entonces, imaginemos que estamos en una carrera sucia y queremos enviarle un mensaje al jugador que fue sucio. Entonces, vamos a ver. Escribo un mensaje a un jugador sucio en SimRacing. Adresen a Dirty Player en SimRacing. Ok. What is important to stand up for yourself and one sportsmanship, remaining calm and objective in your message is crucial. Oh, está aquí dándole algunas cosas que tienes que hacer, ¿no? Entonces, que es importante stand, o sea, ponerse así uno firme y que hay que ser buen deportista. Entonces, hi, player name, hola, fulanito. Te estoy escribiendo regarding, o sea, de acuerdo a nuestro siguiente incidente en la carrera. Y entonces aquí le ponen track de mi fecha. Específicamente, me estoy refiriendo al incidente en la curva, etcétera, donde, y entonces aquí le pones aquí el incidente. I believe you're driving. Yo creo que tu manejo fue un necesariamente agresivo y resultó en un negativo, o sea, en algo negativo. Cuando entiendo que close racing es parte de, o sea, el racing de cerca es parte de SimRacing, creo que tus acciones fueron más allá de los límites exactables y compromiso de, y comprometieron la seguridad y el disfrute de la carrera para otros. No estoy buscando empezar una pelea o apuntar dedos, pero espero que puedas reflexionar de tu manejo y evitar futuros incidentes. Entonces, manejar y, o sea, racing limpio y justo nos beneficia a todos y es algo que debemos buscar en la comunidad de SimRacing. Estoy abierto a discutir esto más allá si tú quieres. Adicen al tips. Ok, está bien. Vamos a ver si lo puedo hacer en español. Oh, también, si lo, así. Te escribo para comentar sobre nuestro incidente recientemente en la carrera, etcétera. Específicamente no refiero al incidente en la curva, no sé qué, dónde, no sé cuánto. O sea, más o menos parecido al de inglés, o sea, muy bien. Creo que tu conducción fue necesariamente agresiva y resultó en, si bien entiendo que las carreras cerradas son parte del SimRacing, creo que tus acciones fueron más allá de los límites aceptables y comprometieron la seguridad y el disfrute de la carrera para los demás. No estoy tratando de pelear o señalar con el dedo, pero espero que puedas reflexionar sobre tu condición y evitar incidentes similares en el futuro, etcétera, etcétera. Y se parece mucho a la de, a la otra, vamos a decir, ahora con menos palabras. Hola, nombre del jugador. Me gustaría hablar contigo sobre un incidente que ocurrió en la carrera de, etcétera. Creo que tu conducción fue necesariamente agresiva, o sea, más o menos, ok. Digo, si queremos hacer esto en ahí, en GT7, en PlayStation o incluso en SimRacing, perdón, en E-Racing, pues vamos a hacer algo más o menos rápido. O sea, esto es como para un email. O sea, queremos algo así como message directo. Tu conducción en curva fue peligrosa. Por favor, sé más limpio en el futuro. Bien, bien. Entonces, bueno, ya saben, la siguiente vez que tengan un jugador sucio en Gran Turismo 7 o en E-Racing, le pueden escribir esto directo de Bart, de Google Bart, ok. Una de las cosas así interesantes que luego me gusta hacer es ver si los tracks son de downforce o low downforce, o sea, de high downforce o low downforce. Entonces, vamos a ver. Cinco tracks famosos con alta downforce y cinco con baja downforce. Pistas de alta downforce. Claro, Mónaco, Suzuka de alta downforce. Tienen una combinación de curvas rápidas y lentas, lo que requiere que los coches tengan un buen equilibrio entre downforce y potencia. Pa, Spa, también es downforce, alta downforce. Sí, cuál es el consejo por su larga facta, seguro que va a dar lo cual requiere que los coches tengan mucho downforce para generar agarre. El autónomo de Manuel Rodríguez, claro, pues no hay aire en la Ciudad de México, pues claro. Jazz Marina, rápidas y lentas, lo que requiere que tenga una increíble downforce y potencia. Baja downforce, Monsa, Silverstone, Red Bull, Paul Ricard, Austin. Ok. Dice, en general, las pistas de alta downforce son aquellas que tienen muchas curvas cerradas o largas rectas. Las pistas de bajo downforce son aquellas que tienen muchas curvas rápidas o largas rectas. Interesante. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a ver que nos dé su opinión. ¿Qué simulador es mejor? Resolver la pregunta que todo mundo se hace. ¿Qué es mejor? Gran Turismo o Forza Motorsport. A ver, Gran Turismo y Forza Motorsport son de los simuladores de carreras más populares del mercado. Ambos juegos ofrecen una gran cantidad de contenido y características, pero tienen sus propias fortes debilidades. Gran Turismo se centra en la precisión y el realismo. El juego cuenta con una física de conducción muy detallada que refleja con precisión el comportamiento de los coches reales. Forza Motorsport se centra en la diversión y la accesibilidad. O sea, es arcade. El juego tiene una física de conducción más arcade. Yo no lo dije, lo acabo de decir. O sea, yo no lo había leído, lo acabo de decir. ¿Qué es más fácil de aprender para los jugadores principiantes? También ofrece una gran variedad de modos de juego, incluidas carreras, de rápidos desafíos de tiempo. En general, Gran Turismo 7 es mejor para los jugadores que buscan un simulador de carreras realista y preciso. Forza Motorsport es mejor para los jugadores que buscan un simulador de carreras más divertido y accesible. Entonces, aquí tenemos, por fin, la inteligencia artificial acaba de resolver el gran dilema de qué es mejor. Gran Turismo 7 o Forza Motorsport. ¡Wow! Estaba haciendo la pregunta tremenda. ¡Uh! Dice, iRacing y Aceto Cuarto Competición son de los simuladores de carreras más populares del mercado. Ambos ofrecen una gran cantidad de contenido y características, pero tienen sus propias fortalezas y debilidades. De entrada ya les llamó juegos, no les llamó simuladores. Así que, no son simuladores, son juegos. iRacing se centra en la competición online. Y Aceto Cuarto Competición también. Simulación realista. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver. iRacing se centra en la competición online. El juego cuenta con un sistema de clasificación muy competitivo que permite a los jugadores competir contra otros jugadores en su nivel de habilidad. Lo cual es totalmente cierto. O sea, es algo que se hace muy bien. iRacing también ofrece una gran variedad de coches y pistas, incluidos muchas pistas oficiales de campeonatos de carreras reales. Aceto Cuarto Competición se centra en la simulación realista. El juego cuenta con una física de conducción muy detallada que refleja con precisión el comportamiento de los coches reales. También ofrece una gran variedad de coches y pistas, incluidas muchas pistas oficiales del campeonato de GT World Challenge. ¡Uh! A ver. En general, iRacing es mejor para los jugadores que buscan un simulador de carreras competitivo y realista. Aceto Corsa Competición es mejor para los jugadores que buscan un simulador de carreras realista y accesible. O sea, los dos son realistas. iRacing es competitivo, pero Aceto Corsa es accesible. Y no hay, digo, pues, con los tracks que tienes que comprar y tienes que vender tu alma al diablo para tener todo, muy buena, buena cantidad de contenido en iRacing, pues sí. Entonces, aquí está ya la diferente, también, igual, la pregunta de un millón de dólares la resolvió la Inteligencia Artificial de qué era mejor si iRacing o Aceto Corsa Competición. Entonces, aquí está la respuesta. No lo decimos nosotros. Lo dice el Máster Inteligencia Artificial de Google. Uy, aquí nos dice, ah, pero, por supuesto, la mejor manera de decidir qué juego es el adecuado para ti es probar ambos. Ambos juegos ofrecen una versión de prueba gratuita, por lo que puedes probarlos sin tener que comprarlos. No sé si iRacing tiene una gratuita. Y Aceto Corsa, no sé, no sé si esto es cierto. Free Racing, Free Trial, aquí en Reddit. O sea, Metro Antiguito. O sea, aquí pagas, o sea, cinco bucks, pero luego tienes que pagar. No, no, se me hace que no es una gratuita. Ah, no, pero no quiero Aceto Corsa, quiero Aceto Corsa competición, eh. A lo mejor te lo puedes bajar de vez en cuando en Steam y te deje, eh, hacerlo, eh, gratis y luego obviamente lo tienes que pagar. Pero son así como que de vez en cuando y no siempre. Entonces, esto, ambos juegos ofrecen una versión de prueba gratuita. Se me hace que ahí sí se equivocó esta cosa. Entonces, muy mal, muy mal. Bueno, si ustedes hacen iRacing, eh, el manual, digo, o el código de conducta es enorme. Entonces, o sea, estamos aquí hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco, siete, cuarenta y cinco páginas. Entonces, vamos a decirle a Google Bar que nos sumarice el código de conducta de iRacing. Entonces, vamos a ver si, o sea, estamos poniendo difícil, eh. El código deportivo de iRacing está en el documento que establece las reglas y regulaciones para las carreras en iRacing. El código está diseñado para promover la competencia justa y segura. Etcétera. El código se divide entre secciones principales, conducta en pista, conducta fuera de pista. Algunos de los puntos claves del código incluyen los conductores deben considerar una seguridad responsable evitando condiciones y poniendo entendido. One Eternity Later. Resumen. El código deportivo de iRacing está en el documento que establece las reglas y regulaciones para las carreras en iRacing. Se divide entre secciones. Ten Hours Later. No me dice demasiado cómo, o sea, no debo ser sucio, pero nada más. Vamos a preguntarle, vamos a ver si nos dice cómo pasar de A, B y de, perdón, de Rookie a D, 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 A, C. En iRacing los conductores pueden ascender a través de un sistema de licencia de cinco niveles que se basa en su habilidad y seguridad. Los niveles de licencia son los siguientes. Rookie, el nivel más bajo. Para conectores de la intermedia, avanzado, profesional. No es cierto, el iRacing no importa, puedes tener iRacing, lo que quieras. Para ser elegible, esto era lo importante de lo que yo estaba buscando que me dijera. O sea, es la promoción, pero no la promoción rápida. No sé si esto sea como cuestión de lenguaje. Vamos a preguntarle. Que vamos a mostrar cómo te promociona en iRacing a una mejor licencia. Vamos a ver si nos dice. El texto estaba un poco raro. Eso, así la factualidad, no estoy muy seguro. Ok, aquí está Automatic. O sea, aquí sí ya lo puso bien. O sea, esto es lo que esperaba que me dijera aquí en español. No lo dijo. Dice, hay dos formas. Una es automática al final de la temporada y necesitas tener arriba de 3-0, lo cual es cierto. Y luego el Fast Track, que es arriba de 4-0. Entonces, aquí, pues nada más te decían la rápida. Ok, ¿qué más puede hacer esta cosa? Vamos a ver. Ah, ok. Oh, ok, claro, puede analizar videos de YouTube. Entonces, vamos a ver. Vamos a analizar un video de YouTube. Ok, déjenme buscar un video interesante de YouTube. Bueno, tenemos aquí uno de estos, el video de Dicay, donde explica cómo puedes hacer una vuelta rápida y ganar los créditos estos de 2 millones si lo haces abajo de 1.15. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle a Bart que nos diga dónde son los breaking points de este track. A ver si puede analizar. Vámonos. O sea. Uh, a ver. Here are the breaking points for the track in the video. Turn 1, just chai for the 50-board. Chicken, use the 50-board as a reference. Turn 3, break level with the 50-board on the left side. Final corner, tiny, ah, poco. A ver, vamos a ver. Ah, 50-board. Ok, esa sí la tuvo buena. Estoy sorprendido. A ver. Ok, 1, 2, 3. Porque yo pensaría que la chicana es esta. 50. Está hablando aquí de la turn train en la vuelta 3. O sea, esta es 1, 2, 3. O sea, si la... Bien. Esta la dijo que era una chicana. Pero realmente no es una chicana. Pero la obtuvo bien. End of the curve. Ok. O sea, sí hizo un buen resumen, eh. O sea, sí lo está haciendo de interesante. Y nos cerramos 6 minutos de la edad de acá. Yo les recomendaría... Es más, vamos a darle un like acá. Yo les recomendaría que vayan a ver los videos de los youtubers. Porque la verdad es que les ayuda o nos ayuda. Pero bueno, es una buena manera de obtener el resumen. Y a lo mejor de escribirlo por allí. Y darse cuenta de qué onda, ¿no? Bien, 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 bien. Ahora vamos a ver si nos lo da en español. Curva 1, 50. Chicana. Curva 3. Sección difícil de frenar desde el bordillo. Y toma una gran troza al lado izquierdo. Un pequeño toque al frenado para tener la rotación. Quiero una expresión más detallada del punto de frenado. Curva 1, chicana. Bien, eh. Bien. Vamos a ponerle un like. ¡Fuuu! Bien, eh. Estoy bastante sorprendido. Bueno, aquí tenemos el video mío donde recomiendo si hay que cambiar a una Logitech G29 a una Fatan Tech DDD Pro y si vale la pena. Vamos a preguntarle a Bart algunas cosas de este video. Entonces, dime cuándo debo cambiar de una G29 a una DDD Pro usando este video. Segura el video que me has proporcionado. Es una expresión significativa respecto a la Logitech G29. Eso lo digo yo. En general, te recomiendo cambiar de la G29 a Pro si quieres mejorar tu rendimiento en las carreras, el mayor par de torsión, precisión de la DDD Pro. ¿Quieres una experiencia de conducción más realista? ¿Quieres una mayor durabilidad de la DDD Pro hasta que ha construido con materiales de integridad y diseño? Sin embargo, también hay algunos factores. El precio, el espacio. En el video, el piloto comenta, me acaban de hacer un upgrade a piloto. Excelente. Comenta que el DDD Pro ofrece una experiencia de conducción más realista y emocionante. También afirma que el mayor par de torsión permite. Aquí hay algunos consejos para ayudar a decidir si cambiar o no a una DDD Pro. Si eres un piloto serio que quiere mejorar su rendimiento. El DDD Pro es una buena inversión. Si eres un piloto casual que simplemente quiere disfrutar de las carreras. El DDD Pro puede ser una exageración. Si tienes el presupuesto y el espacio, el DDD Pro es una gran realización respecto a la G29. Muy bien. Acabo de hacer una sumarización muy buena del video. Muchísimas gracias, Google Bar, porque acabo de hacer una suma del video que yo puse bastante bien. Eso no quiere decir que en lugar de ver los videos que aquí les generamos, hagan el resumen. Porque nos ayuda a que vean el video y les hagan un like. Por cierto, si este video les está gustando, les agradeceremos mucho un like. Y además un subscribe. Y bueno, la campanita para que les avise de otros videos interesantes que hacemos aquí en Quesadilla Racing. Ok, no sé si Bar pueda generar imágenes. Ok. O sea, si puede generar imágenes. Ok. Entonces vamos a poner que nos haga un library de un Porsche y que diga que salía Racing en el rear wing. Y aparte estamos metiendo español e inglés. O sea, estamos confundiendo al pobre Bar. Pero lo quiero ver. Nada más me estás diciendo que te da ideas nada más. Ah, yo quería que lo dibujara. O sea, yo no quiero que me den las ideas. Yo quiero que lo ponga para que si yo me lo copie y lo haga yo. Bueno, vamos a poner ahora problemas de matemáticas. Entonces, vamos a ver. Supongamos que está en una carrera en la race C y es una carrera para salvar combustible. Y son 11 vueltas. Entonces, ¿cuánto porcentaje deben de usar por vuelta? Entonces, vamos a ver si sale matemáticas. Y si no saben la respuesta, pues es 10 entre 11. Claro, es que te he hecho un choro. O sea, no, pero te estoy preguntando. No, pero. Que uso todo el combustible. Guau, yo pensé que esto iba a ser fácil, ¿eh? Ok. Aquí está la respuesta. Pero vaya que le costó trabajo. Por ejemplo, si la cantidad total de combustible de tu coche es de 100 litros y necesitas hacer 11 vueltas, entonces debes usar 9.0 litros de combustible por vuelta. Esa es igual a la porcentaje de combustible del 9.09% por vuelta. Esto es lo que estábamos buscando. A ver. Ok. ¿Te acuerdas al anterior cuánto abré? ¿Cuánto porcentaje habré usado en la vuelta 9? 81.81. Vaya. Esto es lo que quería yo que me hiciera hace rato. Pero bueno, si las matemáticas se les complican un poco, pues ustedes pueden aquí usar esto en lugar. O sea, es más fácil hacer la matemática. O sea, es más fácil hacer 11 entre 10 y luego hacer la multiplicación y lo van a tener, ¿no? Pero bueno, entonces, otra cosa que les puede ayudar es en las matemáticas de sus vueltas. Y bueno, ya para terminar, vamos a decirle, eh, dime un chiste de Sim Racing. Ok. ¿Por qué los Sim Races nunca son invitados a las fiestas? Porque siempre están en los pits. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, 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 ja. Aquí tienes otro. ¿Cuál es el peor momento para que se te acabe el combustible en una carrera de Sim Racing en la última vuelta cuando estás liderando? ¿Ah? What the fuck? Y uno más. ¿Por qué los Sim Racers son tan buenos en el tráfico? Porque están acostumbrados a conducir entre los coches de sus rivales. Espero que te haya gustado. Están terribles los chistes. Vamos a preguntar a ver si en inglés. ¿Qué dicen yo como Sim Racer? ¿Por qué el Sim Racer cruzó la calle para llegar al otro lado del tráfico? Ah, ja, 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 ja. ¡Eso! Está peor que el del pit. ¿Qué diferencia? O sea, ¿por qué el Sim Racer cruzó el camino para llegar al otro lado del circuito? Aquí hay otro. ¿Cuál es la diferencia entre un Real Racer y un Sim Racer? Alrededor de 10,000 euros por o equipment. Yo creo que más. Pero bueno. ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Es true! ¿Por qué el Real Racer lo echaron de la biblioteca? Seguía turning the page with the force feedback wheel. ¡Ah, ja, 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 ja! O sea, seguía cambiando las páginas con la fuerza de feedback de la rueda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estuvieron un poquito mejor los de español. O sea, bastante malos. O sea, son peor que that jokes. Pero más o menos buenos. entonces, con esto nos vamos y bueno, terminamos el video ahora con estos chistes y bueno, si les ha gustado, pues un like un subscribe y la campanita para que les avise de otros videos de que se haya racing esperamos que se hayan divertido, que se hayan reído un poco con los chistes de Dad Bard sobre Sim Racing que estaban bastante malos, o sea, la verdad estaban malos bueno, el de el feedback y cambiar las páginas, estaba más o menos bueno ¡Me va a hacer! ¡Me va a hacer! Pero bueno, esperamos que les haya gustado el video y bueno, luego haremos otro video a lo mejor luego intentaremos usar ChapGPT, a ver que resultado nos da le haremos preguntas parecidas y a lo mejor en el futuro probaremos algunas otras herramientas de inteligencia artificial generativas para que nos hagan liberties y globos y otras cosas, entonces subscribe, like y nos vemos pronto en otro video más de Quesadilla Racing ¡Gracias! 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 Gracias.